Kendo la mano derecha papi, viene hasta aquí el cabello negro, Luján, el rabo de oro, yo lo que te voy a decirle estamos de negro porque estamos de luto, todavía no están muertos porque te vas a morir, tu te crees que es chico, lo que estoy esperando es que me metas la pata al bote, te asustao, Kendo Kapuni, el orfanato, los duro papi, síguenos pautando, síguenos pautando, yo no necesito pauta, yo no necesito pauta, porque yo lo que hago es así, llamo a Barbie, yo subo un video para maleanteo, tengo un montón de downloads y se acabó, no tengo ni que pagar promo, lo que tengo es que llamar a Barbie, y nosotros somos los duros, ya está, Luján, el rabo de oro, somos los mejores papi, esa alcaeta se incorpora ahí, el orfanato, los antílogos se trancaron y se barrió en la gravilla, le dimos 140 y le borramos la tablilla, fallan las llantas y el carro se levanta en tu goma, mierda no habla su idioma, no le salió la maroma, Barbie maleanteo.com, está flogueando papi, Kendo Kapuni, el orfanato, alcaeta se incorpora ahí, de mí, que te puedo hablar de mí papi, es duro, porque yo le he escrito a todo el género, y para frontearme, tienen que chequear en su expediente que nunca hayan comprado letras mías, alcaeta se incorpora ahí, el orfanato, los duros, Barbie maleanteo.com Prueba de sonido, prueba de sonido, probando, me están fronteando con las piernas temblando, Ey, 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 que se me olvidó, mira si es rara tu autoestima, te hago una pregunta, tú me opinas, una semana en el orfanato y ya tengo casa con piscina, malianteo.com, prueba de sonido, prueba de sonido, solo va a ser una prueba de sonido, que la gente diga, Kendo Kapuni, alcaeta se incorpora ahí, prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido. Kendo Kapuni, 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 K Gracias.